Uuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa Se cansa Macheri Francia Colombia Me gusta Que Galvin Te gusta Los DJ no vinte le gusta a mi gente Y eso se fue mucho No le pagamos, mas nunca paramos Se son un palo y plan Y lo que está olvidante El fuego se hable Y lo que está olvidante Esta y y, y, y LOS UNDEL 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 Y Esquina, esquina, y ahí no vamos El mundo es grande pero no tengo ni mano Estoy muy duro, sí, ok, ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo ahí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está el brillante? Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo ahí ¿Y dónde está el brillante? Sí, 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 no ¡Vas a la gente! ¡Suscríbete al canal!